¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos, donde vives! Una vez! Una vez, cinco veces... Dos... ¡Tres! ¡Lo dijo, es más, más! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡No más, no más! ¡No más, no más! ¡No más, no más! ¡A la panza! ¡No más, no más! No lo veje, le puse los guantes y todo, y luego me dice que iba en la segunda pelea, pero ya no vale. Hasta la segunda pelea le dijo, ya tenía el hombro. ¿Qué? Pero por izquierda, micro nomás entrenando, ¿eh? Por eso no me guantes. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale!